¡Suscríbete! Un objeto, un ítem, un mob encima o al lado Y le da, pues lo lanza, por decir, o sea, le da un empujón, ¿vale? Y con esto he creado este jump pad Como podemos ver, este jump pad lo que nos permite es saltar un máximo de tres bloques y medio O sea, podríamos poner aquí un slab perfectamente Y llegaríamos aquí perfectamente Cuatro bloques no llega, pero poner aquí un slab podríamos, ¿vale? Nos lanza tres bloques hacia arriba Y por eso, pues de esta manera podemos saltar este muro Gracias al jump pad, ¿vale? Tengo que decir que es oculto, por lo que aquí he puesto el bloque verde Para que sepáis que aquí está el bloque Pero si queréis puede ser bloque de suelo, así tal cual, ¿vale? Y que nadie lo viese, a ver ahora que ponga otro Que nadie lo viese y de esta manera, pues al no verlo nadie, nadie sabría que hay un jump pad oculto Por ejemplo, sería una zona oculta de tu casa o algo así, ¿vale? Está bastante chulo, vamos a ver cómo funciona Es sencillo, aquí hay una placa de presión, ¿vale? Pero podemos moverlo a un botón oculto o algo Y sería pasar, ponernos aquí y como podemos ver Nos daría un empujón y saltaríamos hacia arriba Como podemos ver, vamos a repetirlo Lo pongo aquí y ahora Uy, ahora me he bogeado Eso por poner mal, hay que ponerse en el centro Ahora sí, me va a dar ¡Pum! ¿Lo veis? Como podemos ver, cuatro bloques como podemos ver No llega, vais a ver que no llega a cuatro bloques No llega, ¿lo veis? No llega a cuatro bloques Y ahora está bastante chulo, ¿vale? Como podemos ver, eso se oculta durante unos segundos Y nos permite saltar Vale, es un mecanismo bastante curioso Vamos a abrirlo por aquí Vamos a ver qué se aconde Bueno, el mecanismo es a partir de aquí, ¿vale? A partir de este bloque Y es bastante sencillito de destruir, ¿vale? Bastante sencillo Usa bloques de slime y pistones Y repetidores, pero no tiene mucha complicación Es un repetidor, ¿vale? Que lo que nos permite es bajar este bloque de slime Y al bajarse, como ya sabemos Está enganchado a la piedra Este se baja con ella Este bloque se lleva la piedra hacia allá Hace que el bloque de slime suba Y nos empuja hacia arriba Y luego vuelve a ocultarlo con la piedra, ¿vale? Como podemos ver, vamos a poner aquí un botón Para que veáis desde dentro cómo funciona Así, a ver si lo podemos ver Como podemos ver Oculta la piedra durante unos segundos Y le da un empujoncito al bloque de slime Ahora, ¿lo veis? Muy, muy curioso Y nos permite hacer eso Y bueno, como podemos ver Esto es con el bloque ese Pero si queremos Esto podría estar oculto Y aquí nadie sabría Que hay un saltador Que nos permite saltar esta altura, ¿vale? Bastante curioso el tutorial Muy útil Y bueno, también es muy fácil, ¿no? Pues es perfecto Para hacer una zona oculta En tu casa o algo así, ¿no? Muy curioso Vamos a ver cómo se hace Para construir este tutorial de los subs Usaremos estos materiales Como podemos ver Son muy, muy simples No tienen mucha complicación Y vamos a verlo Primero vamos a hacer Imaginémonos que esto es nuestro suelo, ¿vale? Vamos a elevarlo un poco Vale Imaginaos que aquí está nuestro suelo, ¿vale? Y aquí es donde estamos Y creemos que aquí esté el saltador Así que vamos a empezar Primero tenemos que bajar Tres bloques Uno, dos, tres Y en el cuarto Pondremos un bloque Quitamos estos tres de arriba Y ponemos un pistón pegajoso Puntando hacia arriba, ¿vale? A su lado Pondremos un pistón normal Y vamos a empezar Vale Primero ponemos ahí un bloque Ponemos aquí debajo una antorcha Se elevará el pistón Y aquí ponemos un polvo de restón, ¿vale? Ese sería nuestro input Y ahora con un botón Pues lo conectaríamos aquí, ¿vale? Así, vale Bien Ahora ponemos aquí Un repetidor normal Y vamos a hacer aquí Un limitador de pulso Que es así Y aquí vamos a poner Otro repetidor normal Tal cual, ¿vale? Perfecto Vamos a continuar Ahora aquí vamos a poner Un polvo Así Y esto así Con otro pistón viajoso Apuntando hacia allá Vale Aquí ponemos un polvo de restón Y ahora aquí Debajo de este Debajo de este Ponemos aquí un repetidor A dos ticks Vamos a poner aquí Un Un de estos Aquí Ahí, ¿vale? Y vamos a poner uno así De manera que se quede así Medio oculto Ahora vamos a poner aquí otro A un tick Y ahora esto Y ahora esto lo tapamos Y ahora ponemos esto aquí Y atención Lo que vamos a hacer ahora Muy importante Ponemos aquí Un polvo de restón Este bloque lo ponemos Sí o sí, ¿vale? Muy importante poner ese bloque Apuntarlo Que luego puede que falle Sea porque falta ese bloque Ponemos aquí polvo Ponemos aquí otro bloque Y aquí encima de este bloque Que está debajo otro repetidor O si no A ver, voy a volverlo a poner Ponemos aquí un repetidor A tres ticks Pasamos al otro lado Hacemos así Este bloque lo quitamos Este bloque lo ponemos También muy importante Que este bloque esté Ponemos aquí un polvo de restón Y ahora solo faltaría poner aquí El bloque de slime Y estaría listo ya El tutorial de restón, ¿vale? Como podemos ver Es muy simple Y vamos a ver Como que funciona correctamente Como podemos ver Se queda el bloque ahí Que es lo que queríamos Y funciona Vamos a hacer una prueba Poniendo así ya suelo Esto ya sería nuestro suelo Como podemos ver No sale nada a la superficie Y ya estaríamos listos Nuestro mecanismo de restón, ¿vale? Ahora pues tenemos el input abajo Así que esto tendríamos que llevarlo De alguna manera arriba Así que voy a coger Otro bloque Por ejemplo El micelio El pozole este Por coger uno Vamos a sustituir esto Aquí por el bloque El bloque de slime Y ahora pues aquí Pues este input Lo llevamos a donde nosotros queramos Vamos a hacer que Hay un botón aquí Mejor Es un ejemplo, ¿vale? Así ponemos el botón Es un ejemplo así Que hago manualmente Así y así Y esto le vamos Aquí, ¿vale? Y vamos a comprobar Que funciona desde aquí Vale, perfecto Como podemos ver Nosotros nos ponemos encima Pulsamos el botón Y... Vale, un poquito más atrás ¿Vale? Pulsamos el botón Y nos lanza para arriba Y pues si tuviéramos Tres bloques Vamos a imaginar Uno, dos, tres Pues nos debería Dejarse llegar hasta arriba Como podemos ver, ¿vale? Y bien Hasta aquí este tutorial Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dele a like Dele a favoritos Y comentar Que os ha parecido Si queréis más tutoriales Y que tipo de tutoriales queréis Así que comentadlo abajo En los comentarios Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Adiós